¿Es usted un miembro militar en servicio, veterano o pariente de veterano y le parece abrumadora la posibilidad de tener que presentar una reclamación por beneficios ante el Departamento de Asuntos de Veteranos VA? VA entiende y podemos ayudarle. El Departamento de Asuntos de Veteranos de Estados Unidos respalda plenamente a los veteranos y a sus familias y quiere asegurarse de que usted tenga acceso a los beneficios que merece lo más rápido y eficientemente posible. Una de las mejores maneras para obtener estos beneficios es trabajar junto a una Organización de Servicios para Veteranos, BSO por sus siglas en inglés acreditada. El representante de BSO estará disponible para ayudarlo a entender los beneficios a los que podría ser elegible y para asistirlo durante el proceso de representar su reclamación. Entonces, ¿qué es exactamente una BSO acreditada y cómo puede ayudarle a presentar una reclamación? Una BSO es una organización acreditada que ha sido contratada o autorizada oficialmente por VA para asistir durante la preparación, presentación y tramitación de las reclamaciones, según las leyes establecidas por el Departamento de Asuntos de Veteranos. Los representantes de la BSO comprenden las dificultades que enfrentan los veteranos. Conocen las leyes aprobadas por el Congreso que afectan a los miembros militares en servicio a los veteranos y a sus familias. Sirven como guía porque interpretan mejor las normas, regulaciones y procesos que VA ha establecido. Se desempeñan como coordinadores cuando se presenta la necesidad de recibir atención o servicios en las instalaciones médicas u oficinas regionales de VA. Y lo mejor de todo, los servicios que ofrecen son gratuitos. Y sobre todo, el representante de BSO, conocido también como oficial de servicios para veteranos de una BSO acreditada, es un representante oficial que actúa como su representante POA, que lo asistirá durante todo el proceso de reclamación. En su carácter de POA, el BSO designado podrá iniciar su reclamación para salvaguardar la fecha de inicio, recopilar en su nombre los expedientes y las evidencias que se requieren y revisar su solicitud antes de enviarla. Esto permite que el BSO pueda verificar cualquier evidencia o dato que falte para asegurarse que su reclamación esté completa. Además, el BSO, que sirve como su representante POA, cuenta con un periodo de 48 horas para revisar la decisión de VA y garantizar así que esté correctamente antes de que usted lo reciba. Los BSO pueden ser de gran ayuda para los veteranos y sus dependientes que quieran presentar una reclamación completamente desarrollada o FDC por sus siglas en inglés. ¿Qué es una FDC? El programa de FDC le ofrece a los veteranos y a sus sobrevivientes mayor prontitud en la toma de decisiones de VA en relación con las indemnizaciones, pensiones y reclamación de beneficios para los dependientes sobrevivientes. Una vez completada la FDC, simplemente envíe la documentación relacionada que tenga en el momento que presente la reclamación, incluyendo aquellos que sean muy fáciles de conseguir, como por ejemplo los expedientes médicos privados, y certifique que no tenga ninguna otra evidencia para enviar. Incluya toda evidencia que desee que tomen en cuenta en su reclamación, salvo los expedientes federales y los expedientes en posición de VA. Si usted ya tiene una copia de los expedientes federales, entre ellos los expedientes de tratamientos médicos en servicio activo, debe enviarlos con su reclamación. Si no tiene estos expedientes, usted no tiene la obligación de conseguirlos. VA lo ayudará a recopilar estos expedientes en particular. Al enviar toda la información al mismo tiempo, la VA podrá entonces revisar y procesar su reclamación rápidamente. Para obtener más información del programa de FDC, visite la página VBA's Media and Publication Page para ver videos guía con información detallada. Si decide presentar una reclamación bajo FDC de indemnización por discapacidad vía internet a través de eBenefits, tendrá la opción de seleccionar un BSO al iniciar el proceso de solicitud. Esta persona abogará a su favor durante todo el proceso de reclamación. La utilización de un BSO es la mejor manera de garantizar que todas las pruebas solicitadas sean enviadas correctamente, lo que permitirá que usted reciba la decisión de VA rápidamente. Si desea presentar una FDC electrónica con asistencia de un BSO, comience por visitar eBenefits.va.gov. Oprime el botón Login en la esquina superior derecha. Si no tiene una cuenta de eBenefits, oprime en Register y siga las instrucciones paso a paso para establecer su cuenta. Vea el video How to Get a DS Logon en el portal de eBenefits para obtener ayuda adicional para registrarse en eBenefits. Diríjase a la sección Request for Representative para designar una BSO como su representante. Oprime Recognize Veteran Service Organization BSO y luego seleccione el lugar apropiado por estado y ciudad o por código postal para ver el listado de BSO acreditadas en su zona. Una vez seleccionada el BSO de la lista, copie la información de contacto del representante. Se le notificará al representante que usted lo ha escogido como su POA. Una vez solicitado el representante BSO, espere recibir respuesta en unos cuantos días. Si no recibe ninguna respuesta dentro de tres días, debe comunicarse con la BSO. El BSO designado, una vez que acepte ser su representante, podrá ayudarlo a completar la solicitud y reunir los documentos en su nombre. Recuerde que al seleccionar un BSO, no es lo mismo que colaborar de manera estrecha con un BSO. Debe asegurarse de colaborar con la BSO que haya seleccionado durante el proceso de envío de la solicitud. Si envía una FDC por escrito para solicitar la pensión o los beneficios para dependientes sobrevivientes y decide asignar un BSO como su representante, existen diferentes caminos para obtener un listado de posibles BSO. Visite www.va.gov.vso para obtener información detallada sobre diferentes organizaciones de servicios. La página web cuenta con tanto con un listado de organizaciones de servicios reconocidos por VA como de las no reconocidas. Una organización reconocida puede representar legalmente a un veterano ante el VA, mientras que una organización no reconocida puede proveer información pero no podrá representarlo ante VA. Puede seleccionar cualquier organización reconocida para que le ayude con su reclamación. Simplemente comuníquese con las oficinas centrales de la organización para saber si tienen una oficina en su zona o llame al número libre de cargos de VA, 1-800-827-1000. VA sabrá si la organización está aprobada y si existe una oficina cercana a la oficina regional de VA. Muchos gobiernos locales, estatales y de los condados cuentan con un personal adiestrado en sus departamentos de veteranos que pueden ayudarle. Busque agencias en su área en las páginas del directorio telefónico. Para encontrar información, también puede seleccionarla en la página de inicios VA's Bon App y oprima en State Uncounting Organizations and Other Help. El VSO o VA le entregará un formulario VA-21-22, Appointment of Veteran Services Organization as a Climate Representative. Este formulario se utiliza para designación de organización de servicios para veteranos como representante de reclamante. Para que usted la complete, asegúrese de consultar con la organización de servicios antes de enviar esta designación a VA, a fin de garantizar que usted y el VSO estén de acuerdo con el arreglo. VA aconseja encarecidamente usar una VSO para el proceso de reclamación a fin de garantizar que su solicitud sea enviada correctamente de manera que pueda recibir una respuesta a su reclamación lo antes posible. Los VSO acreditados le brindan asistencia gratuita y experta y pueden garantizarle que su FDC estén completamente al momento del envío y así obtener de manera rápida los beneficios que usted merece. Es muy útil señalar que las organizaciones de servicios reconocidas no pueden cobrar por servicios como reclamaciones para VA y por lo general no requieren ser miembro de la organización. Sin embargo, si la organización le solicita el pago por gastos inusuales tales como gran cantidad de fotocopias, etcétera, usted debería informarse de las políticas de reembolso al momento de la designación de un VSO. Elija hoy su VSO acreditado para acelerar el proceso de decisión de sus reclamaciones ante VA. Gracias por ver el video.